La diva, la potra, la caballota, la mamá de los pollitos, tantos nombres y todos los abrazos igual. I fell in love with reggaetón y comencé a ver como las canciones que le cantaban los hombres a las mujeres siempre hablaban de darle por detrás, que voy a jalar el pelo, todo es uno lo otro y yo dije, what the fuck is wrong? I'm here, let me speak. Que me haga fuerte suspirar, pero pa' la cama, pa' la cama, yo quiero bailar, tú quieres sudar y pegaste a mí el cuerpo a rozar, yo te digo si, tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy, oye, pa' la cama yo no voy, no, 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 no voy.